Buenos días chicos, chicas, chiquitines, mira, mira las ovejitas, mira el sol, a ver si hoy calienta, que hace un frío, frío, pero bueno, típico, ya pronto va a empezar la primavera, el día 20, y aquí están las ovejitas calladitas porque no quieren salir, mira, pero aquí está su guardián, este es una mastina, aquí está, mira que contento se pone, ¿qué pasa macho? ¿qué tal? ¿qué hace? ¿por qué tiene tan mala leche? si no vamos a entrar dentro, eh, chiquitillo, guapillo, eh, mira Luna, mira, si es Luna, eh, es una perra, ya he visto que es una perra, chiquitilla, bonita, qué guapa eres, qué bonita es, mastina tigrado, qué bonito, bueno, ya hace, está haciendo su cometido, que es cuidar la finca esta, mira las ovejitas de Sevilla, ya está, ya está, ya vale, ya sabemos que estás aquí, ya te has impuesto, ¿qué haces chiquitillo? chiquitilla, guapilla, ¿qué haces tú? ¿eh? qué bonita, bueno, pues ya está. chiquitilla, guapilla, 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 Gracias por ver el video.